10 y 9 de la mañana, no 19, 10 y 09, ok, todo hay que explicarlo, ya arrancamos así el programa, por favor, esto ya fue, este programito, el programito que te va a acompañar desde las 10 hasta las 13, desde el desayuno hasta el almuerzo, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, está bien así explicado, arroba tu tief, si, debo decir que eso también entendí, caíste, caíste en la trampa, dijiste, se me hizo tarde, hoy me hizo más tarde que nunca, me fui al carajo, estamos arrancando el programa a las 7 de la tarde, a la mierda, bueno, pero estábamos bastante bien, si eran las 7 de la tarde, te digo, yo estoy para un 19, para un programa 19, si, hacemos la doble, decís vos, hoy viene la directora, querés que negociemos eso, ya fue segunda edición, 19 horas, 19, 20, no es cambiazo, es segunda edición, acá que somos, adictes, a las cosas, al trabajo, a las drogas, a todo, bueno, pero entonces me sacan el sillón allá, si puedo dormir en el lapsus, en los lapsus de dormida, o lo haces desde el sillón el programa, en posición sirena, acepto, que es una posición que... ¿Dónde firmo? ¿En serio? ¿Te gustó? Bueno, la directora ya debe estar ahí preparando la lapicera, porque... Por el mismo precio, ¿no? Por eso te digo, hasta acá nadie habló de guita y todos dijimos que sí, así que la directora chocha de la vida, no le generamos problemas financieros, ni a ella, ni a Lucía G. Conde. Sobre todo a Lucía G. Conde. La genia de las cuentas. Bueno, hoy, hoy hablaremos de plata, ¿qué es lo que importa, Tuta? Como siempre. Exactamente. Drogas, orgía, plata. Las cosas lindas de la vida, las cosas que nos motivan a levantarnos cada mañana. Cada día mejor. No, mentira, no hablaremos de plata, chiquen. Si quieren hablamos un toque de plata. Seguramente en algún momento, ya hablamos, en algún momento vamos a volver a hablar. Sí, ayer habló Martín Guzmán, por ejemplo, por eso dije que íbamos a hablar de plata. Le tiraron con de todo. No entremos en esa. Al ministro Zen, pobrecito. Salía ahí maravilla. Pobrecito, el ministro Zen. Yo lo quiero, pero qué boludo. Cayó en la trampa de Sergio Massa, hay que decirlo. Sergio Massa le habla con el micrófono prendido. Para mí lo estaba... No se hace eso. Ayer decíamos con Lu y Jan también decía que o era, o el que lo estaba operando era un pichón de Jan, o fue Jan que no nos dimos cuenta y se escapó a operar. Que a Jan le gusta dejar los micrófonos abiertos a la gente. Y sí, él es como el gran hermano. En los peores momentos. En los peores momentos. Él es como el gran hermano, te deja el micrófono abierto, porque la gente disfruta de lo que pasa realmente. Se hace el boludo, pero para mí lo hacía a propósito. Y es muy probable. Le gusta exponer. Viste como la gente joven, tiene esa chispa que nosotros ya no tenemos. Igual, a ver, lo de Guzmán, yo amo a Guzmán. Sí. Gran ministro Guzmán. Gran ministro. Ahora, la boludez que hizo Cher, indefendible. Te renegocia dos deudas por Zoom. Pero boludo, ni aunque tengas el micrófono cerrado y tengas toda la tranquilidad del mundo, estás por empezar una conferencia de prensa, estaba rodeado de cámaras, de periodistas que te estaban mirando. 70 micrófonos. Uno puede estar abierto de 70. Había un montón de periodistas, ¿vos te pensás que ninguno va a estar tratando de entender qué mierda estabas hablando con masa? O sea, lo hubiesen escuchado igual, aunque no esté el micrófono abierto. No era necesario. A la gente que no se enteró, que no vio, que no está ahí mirando las conferencias de los funcionarios, como si hacemos nosotros. Disfruten de la ignorancia. Van a dejar de ser ignorantes ahora mismo, en este mismo momento. Porque resulta que, bueno, ayer tenía que ir a defender el presupuesto 2021, Martín Guzmán, al Congreso Nacional. A la Comisión de Hacienda, en verdad. Y, bueno, estaba por arrancar, ¿viste? Y el PowerPoint y una cosa, es un tema el PowerPoint. El PowerPoint es un tema, para mí ya caducó el PowerPoint, es muy de los 90, pero ya estaremos hablando después de eso. Es enemigo de esta década. Es enemigo de esta década, claramente. O sea, vos le tirás un centenio a un PowerPoint y no saben por dónde empezar, es como la encarta. Pero hay otros PowerPoints, mejor, yo del año pasado, fui a ver la defensa de tesis de mi amiga Clarita. Sí. Que viste que podés entrar y ver. Sí. Y Clarita se mandó un no PowerPoint, sino con otro programa que es como un PowerPoint re contra, re pro. Re moderno y copado, sí. Algo así vi alguna vez. Es espectacular, podés ir, volver, sacás como cuadritos y vas a un cuadrito y después vas... No, no, es una genialidad, Clarita tira el dato. Es re cheto, digamos. Vendría a ser el Photoshop y el PowerPoint vendría a ser el Microsoft Paint. Es muy genial, más allá de que la tesis de Clarita fue muy genial. Porque ella es muy genial. Porque ella es muy genial, obviamente. Sí, obvio. El PowerPoint fue una cosa loca. De hecho, me acuerdo que cuando salimos, tipo Luli, fue como, ay, Clarita, te felicito. Sí, alto PowerPoint, no, es una tesis. Chicos, ¿cómo te llamas el programa en el que hiciste eso? Muy genial. Así que, por favor. ¿Estremeaste por Twitch, ya que tenés un PowerPoint tan copado? Claro. Está para stremear por Twitch. ¿Vos sabés lo que es Twitch? Yo apenas sé lo que es stremear. Jan me está haciendo un curso acelerado a la tarde. Pero bueno, ahí estaba Martín Guzmán, esperando que le dijeran, che, el PowerPoint está listo para que le expliques a esta gente por qué el presupuesto dice cosas como que, por ejemplo, la inflación será del 29%, que el PBI cae brutalmente, que realizaremos un pequeño ajuste fiscal y cositas así. Él lo iba a explicar y le dicen, che, el PowerPoint no arranca. Y sucede esto que van a escuchar a continuación. ¿Algún norte, alguna tranquilidad por parte de él? Yo también puedo ser hacia la taia. Yo también puedo ser hacia la taia, dijo. Guarda que están los micrófonos abiertos. Dice... ¿Alguna tranquilidad por parte de él? Sí. Yo también puedo ser hacia la taia. Yo también puedo ser hacia la taia hasta que esté. Yo también puedo ser hacia la taia hasta que esté. Massa no le gustó, Massa se dio cuenta que no era el lugar. Sí, sí, sí. Y entonces se sintió en cómodo y empezó a mirar como a ver quién carajo escuchó al boludo. Como esto se escuchó y ahí se empieza a tocar la naricita Massa como diciendo, uh, nos les acabamos de mandar, esto va a ser tendencia en Twitter. Al pedo. Al pedo mal, se ve que le dijeron, según lo que me dicen a mí, Massa le dijo, yo te zaraceo hasta que esté el PowerPoint. Y Guzmán le contestó, yo también puedo zaracear hasta que esté. Como diciéndole... Vos no vas a zaracear más que yo. Vos no vas a zaracear antes que yo, no te vas a robar mi espectáculo. Claro. Recordemos que cuando Guzmán cierra la primera vez la deuda con los acreedores externos, Massa hace una conferencia de prensa antes que Guzmán para decir que Guzmán iba a dar una conferencia de prensa y que se habían cerrado el acuerdo con los acreedores. Se le quiere colgar de las tetas. Se le quiere colgar de las tetas a Martín Guzmán. Y Martín Guzmán no le está gustando, evidentemente. Bueno, sucede esto, sucede esto y la política argentina es muy interesante, muy profunda, llena de intelectuales y un montón de... hasta gobernadores de otras provincias que responden a la oposición, como Alfredo Cornejo, se pusieron a tuitear sobre este tema porque no pasan cosas importantes en la Argentina y cuando pasa algo tan importante como esto que le pasó a Martín Guzmán, amerita un tuit de un gobernador, por ejemplo, ¿no? O de diferentes diputados que empezaron a poner, así, nos hará sean los cuca, los caca, la yegua, fue culpa de la yegua, empezaron así. Se le dio disculpas, pero se la dejaron picando. Se la dejaron repicando la oposición. O sea, yo me pongo del otro lado. Yo hubiera hecho lo mismo. Eso hubiese sido un ministro de Macri y yo, pero se hacía de goma. Yo te hacía un editorial de 20 minutos hoy. Hoy arrancaba con un editorial de 20 minutos diciendo, se quieren, mirá lo que nos hacen, así, así llevan el país adelante. Estás nervioso, Clarín. Estás nervioso, Clarín. Así hubiera empezado el programa. Pero como es el ministro Zen y te acaba de cerrar dos deudas externas grosas, con acreedores de afuera, con acreedores de adentro, medio que decís, bueno, está bien, se lo perdonamos, ¿no? Pero fue una boludez atómica y fue muy graciosa. Y el uso del PowerPoint es lo que más me llamó la atención, la verdad. Más allá del zaraceo, de masa tocándose la napia, lo que más me llamó la atención. ¿Picaba? Le picaba la napia, se ve. Le picaba la napia. Más allá de ese tipo de cosas, lo que me llamó la atención fue la utilización del PowerPoint, teniendo hoy una tecnología avanzadísima, zarpada, mal, zarpada mal. Se hacen películas, bueno, el otro día Almendrita nos contaba cómo hacen películas full animación. Y ese tipo de cosas y no se puede hacer un PowerPoint en un gobierno de un país importante, de América Latina como Argentina. Y eso me hizo pensar, me dio un poquito de nostalgia. No es que me indigné, porque tenía la indignación fácil, ¿no? Pero dije, no, me voy a indignar. Y me puse nostálgico y me puse a pensar, qué lindo los noventas, ¿no? Donde vos tenías que preparar PowerPoints para mostrar cualquier cosa en una reunión, por ejemplo. No quedaba otra. No quedaba otra. No. Profes, seños del colegio, nos preparaban PowerPoint para explicarnos cositas. ¿En serio? ¿Qué pro igual? Sí, boluda. Obvio. Era un montón eso para los noventanos. Pero teníamos clases de computación donde nos enseñaban computación a partir del PowerPoint. Muy bueno. Y me hizo pensar y dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay un montón de cosas que son de los noventa y que han quedado arraigadas. Sí. Pero hay un montón que han desaparecido. Y hoy estaría muy lindo poder recordarlas en nuestro programa. Hoy es día de ESDE. Me encanta. Como todos los miércoles. Me encantan los miércoles de ESDE. Y hoy será ESDE los noventa, chiquens. Bien, qué alegría. Claro que sí. Qué alegría. Qué lindo es viajar en el tiempo. Es esa. Es esa. Me gusta. Es de los noventa. Como decíamos, comparte un paquete de figuritas a treinta centavos. Eso es lo que valía un paquete de figus. El ritual de coleccionar figuritas es de los noventa. Eso es muy bueno. Hoy hay algo mes de figuritas. Sí, pero mucho menos. Pero esa de no la late, de intercambiar, de tener cosas así de figuritas. Un pilón, como le decíamos. Un pilón, boludo. E ir como mostrándole y te cambiás. Eso para mí era hermoso. Yo sufrí mucho cuando eso dejó de suceder porque yo era muy fan de eso. Qué lindo. De llenar álbumes de figuritas. Qué lindo. Va, Carlos. Vamos, carajo. Esto estaba esperando. Esto es lo que yo quería. Todo esto lo hice para poder poner este temazo, este tema. Y Ken, este hit. Vamos. Que vuelva, Carlos. Vamos, Carlos, querido. Qué alegría que nos trajo el pueblo argentino. Me voy a tocar la teta izquierda hasta que termine este tema. No lo sabés valorar. No lo sabés valorar. Me voy a tocar un huevo por las dudas. Pero no lo sabés valorar. No lo sabés valorar. Mejor prevenir que curar. Me sabés madera. Mejor prevenir que curar. La verdad es que no supimos apreciar la pizza Uggis a centavos. La porción a 25 centavos. Cómo me gusta la Uggis. Cómo me gusta la Uggis. Cómo me gusta la Uggis. Clarita acaba de llegar, me parece. ¿Se perdió tu anécdota? No. Clarita, estábamos hablando del no PowerPoint que usaste espectacular, de ese programa genial que usaste para defender tu tesis. Sí, estábamos hablando de eso. Claro, tiranos el nombre. Y de lo genial que sos y de lo genial que estaba tu tesis. Y bueno, es de los 90 Clarita. Clarita. Clarita es de los 90. Es muy de los 90 ser Clarita, ponenle. Sí. Y sí. Nació en los 90. Y claro, como yo, es muy de los 90 ser yo también. ¿Vos no naciste en los 90? No, yo nací en los 89. Mira, Lucía, cómo saltó inmediatamente a decir, no me vas a dejar sola acá en los 80, dice Lucía. Se quería ser el otro. No me vas a dejar sola acá en los 80. Yo me crié en los 90. Yo creo que es más importante que nacer en los 90. Los que nacieron en los 90 se los perdieron. No, se los perdieron si naciste en el 98. Pero los que nacimos en el 90, el 91, el 92. Sí. ¡Qué vuelvo a Carlos! Ah, ¿viste cómo te gustaba? Porque me lo pegó. Clarita dice... ¡Qué vuelvo a Carlos! Es por ahí, es por ahí, Argentina. El programa se llama... No te pierdas esta chance. El programa se llama El Prezi. Que es el mismo que... ¿El Prezi se llama? Sí. Ah, mirá, Ian Soler dice que está buenísimo. Es el mismo que Lucía dice que se usaba mucho en la FADU. En la FADU. Ah, re cheto. Si me decís FADU te digo re cheto. Está muy... Es un gran programa. Muy bueno, muy bueno. El Prezi, con Z, para tirar billetes. Un día la vamos a llamar a Clarita para que defienda su tesis en... ¡Uh, me encanta! Vengan a defender su tesis en nuestro programa. Nosotros le hacemos de tipo jurado del bailando, pero de tesis. Una... Pero, bueno, Clarita ya está, ya se la recibió, ya la defendió. Pero no la defendió ante nosotros. No quieren nuestro 10 todavía. Pero me gusta como una sección de... Defiende tu tesis. Defiende tu tesis en ya fue. Es buenísima. Es buenísima. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena, me gusta, me gusta. Como que practiquen para la defensa concreta. Bueno, nosotros vamos a ser implacables. O sea, tienen que estar preparados porque no van a ser tan malos los profesores de la facultad como nosotros. Tiene que ser un tema que no sea tan embola igual. Como que nosotros vamos a decir, che, este tema da, este tema no. Claro, no le hables de... Una tesis de economía, bueno, a vos te encantas o me cueteo. A mí yo lo disfrutaría. Yo lo disfrutaría. Me cueteo. Pero no me vengas con isótopos. Veníme, tráeme, hacerme tesis de perritos, cositas que nos gustan. O hacerme tesis de los 90, que hay tanto para analizar, chicos. Siempre volvemos a caer en los 90. Siempre. Llega una cosa, el único que puede sacar a Argentina de este caos. Que estamos en el caos. Se llama Carlos Saúl. Ah, mirá, lo conozco. Qué buena, Carlos. Qué lindo, lo conozco a ese, ¿eh? Lo conozco, ¿eh? Es el único que puede sacarnos de este lío. Y hoy nos sacará de este lío de la nostalgia, ¿eh? El señor Carlos Saúl. Porque nos hará recordar ese tipo de cosas tan características de los 90. Tan características de los 90. Había ropas, amiga. Había, sí. Había muchas ropas de los 90 que luego no se usaron más. Voy a decir algo. Viste que todo el mundo dice las modas se renuevan. Y ahora, por ejemplo, volvió un poco a una moda más ochentosa. Sí, está full esa. Está como muy a full. Sí. Los pantalones mom. Yo que soy una fashion victim, te digo que está así. Está re por ahí. O sea, está muy ochentosa la moda. Sí. Yo, por ejemplo, me pasa que cuando empecé a ver Friends. ¿Puedo decir algo? Perdón, me voy a la mierda. Friends es muy de los 90 igual. Ahí tenés, te iba a decir. Friends es muy de los 90. Me encanta cómo se visten y siento que me he visto muy parecido a ellas en las primeras temporadas. Es verdad. Es ropa que yo usaría, me encanta. En cambio después, que viene más a los 2000. Sí, cambia la cosa. Sí, y no está bueno. Así que espero que nunca vuelva la moda del 2000 porque... Ojalá, ojalá que no. Para mí fue los peores años de vestimenta del universo. ¿Te acordás, amiga, esa transición que tuvimos en los finales de los 90, principios de los 2000, donde empezaba a entrar esa moda fea de los 2000 con los pantalones cagados? Ay. O los que decían, no, los hardcore, los hardcore, y tenían pantalones de un tiro por la rodilla. Sí, la remerita tipo de un solo lado, un coso, el fleco, mucho fleco. Mucho fleco, mucho fleco, mucho fleco. No, boludo. Sí, rarísimo. Por suerte... No por ahí. Por suerte los 90 nos regalaban estéticamente otra propuesta. Sí, hermoso. Tenían otra propuesta estética mucho más linda. Fue también esa transición ochentosa, estuvo linda. Sí, estuvo linda, estuvo linda. Hay algo que los 90 comparten con los finales de los 80 y es el corte de taza para, sobre todo los nenes. Viste. Pero había nenas que no zafaban de esa tampoco, ¿eh? No. Se ligaban su corte de taza también, ¿eh? Ojo con esa. Vos tuviste corte de taza. Yo recontra. Toda mi infancia, no recuerdo... Mi infancia la recuerdo con una especie de visera que era mi peinado, en verdad. Sí. Todos mis recuerdos son así, con una especie de horizonte. Sí, me imagino cuando te quemabas, tipo, tomabas sol, la frente blanca y todo lo demás. Sí, claro, un clásico, un clásico. Por suerte después me fui quedando pelado, ¿no? Y no tuviste esos problemas. Ya no tuve más ese tipo de problemas. Ya no tuve más. Mi vida cambió, por suerte. Bien. ¿Qué otras cosas más son re de los noventas? Boludo, me vas a hacer llorar, boludo. Las dibujitas de los noventas, hay que decirlo, son lejos lo mejor que le pasó a la humanidad. Es ese temazo, boludo. Mirá esa bata a pleno. El batero está con una epilepsia. Tiene epilepsia. Lo grabaron en un día donde le dio un ataque epilepsia al batero. Igual son noventas, con power, ¿no son ochentosos? No, son noventas, son noventas. Son noventas. Yo me acuerdo cuando llegaron. Es muy loco. Algún día haremos un ¿Qué onda con los Power Rangers? Me encanta. Porque hay mucho para contar. Los Power Rangers, en verdad, los que nosotros veíamos, eran un dibujito. Era un dibujito. Una serie japonesa. Y las imágenes que se usaron acá para traer a los Power Rangers son de esa serie japonesa. Y lo único que hicieron fue grabar un par de escenas intermedias entre las peleas con Yankees. Pero después usó todo el recorte del capítulo japonés. Y se le ponían vocecitas arriba. Guau. Y así robaron como 10 años hasta que finalmente empezaron a producir sus propios combates Power Rangeriles. Tremendo. La televisión de los 90 fue una buena televisión. Sí. Capaz alguien me va a cagar a trompadas por estar diciendo esto. Pero para mí la televisión de los 90 fue una buena televisión. Y ayer Lucía estuvo chusmeando caramelos, golosinas de los 90. Que hay un montonazo. Y que ya no están, digamos. Bueno, si son del conurbano, como decíamos, el alfajor a 10 centavos en el kiosco de la esquina es muy de los 90. Es muy de los 90, ¿no? Es muy de los 90. El chicle a 5 centavos es muy de los 90. El bazooka con tatuajes. El bazooka con tatuajes. El bazooka con tatuajes es muy de los 90. Después empezaron a poner chistes, pero con tatuajes. Sí. Yo me acuerdo que en unas vacaciones en Valeria del Mar con mi vieja. Sí. Me tatué como ahora, como estoy ahora, pero con stickers. ¿Sabés que eres rey de los 90? El tatuaje que se borra. Eso también es muy de los 90. ¿Viste? Qué lindo que era hacer eso. Uno de Pibi se sentía re canchero por hacer eso. Yo de chica me di cuenta que quería estar toda tatuada gracias a esos tatuajes. O sea, me ponía, me compraba 20 mil chicles, no me los comía, pero sacaba todos los tatuajes. Todos los tatuajes. Me los ponía todos. Muy bueno. No tenía ningún sentido y había algunos que no me gustaban y que eran horribles. Pero a mí me encantaba. Y la sensación de verme toda tatuada me encantaba. Y ahí ya dije, bueno, esto va a suceder. ¿Sabés que es de los 90 también? Llenar el changuito con 100 pesos. Que suena tan lejano, ¿no? Hoy te compras una soda por 100 pesos. Ni me suena, boludo, a mí eso. ¿No te acordás? Y era muy chica. No, yo me acuerdo. Me acuerdo que eran 100 pesos. Mi vieja laburaba 80 mil horas. Entonces, cuando íbamos al súper era para comprar y estoquearnos. Mi hermano había comenzado con el consumo de marihuana en los 90 también. Qué bien. Estupefacientes y le daba mucho hambre a la noche. Entonces, mi mamá compraba muchas galletitas de los 90. Como, por ejemplo, las panchitas. Que luego se extinguieron y que fueron grandes galletitas que me han acompañado toda mi infancia. Qué hermoso ser fumón en los 90. Y poder clavarte el bajón que quieras porque podías comprarte mucho bajón. Te compras un jorgelín a 50 centavos. No, boludo. Hoy pesaría 700 kilos yo si el jorgelín saliera a 50 centavos, por ejemplo. Boludo. No. ¿Te gustó o no? Fumón de bajón en los 90. Qué lindo. Lástima que nos agarró chiquitos a nosotros. Pero tenemos oyentes que eran adolescentes y jóvenes adultos. Quiero saber las historias de Carlitos. Quiero saber. Uy, las historias de Carlitos. Qué lindo. Nuestro oyente motoquero en los 90. Gran época para ser motoqueros. Gran época en los 90 para ser motoqueros. Qué locura, ¿no? Qué lindo los 90. Uy, mirá. Lo que estamos viendo en twitch.tv barra citricaradio. Lo peor de los 90. Es casi lo peor de los 90. Es horrible, pero es tan de los 90. Y aunque haya sido horrible, lo hemos comido un montón de veces. Nos miran por twitch.tv barra citricaradio o en nuestra página web citricaradio.com. En el botoncito que dice miranos en vivo. Vas a ver una especie de conito que tiene arriba una especie de caramelo. Es el conito, claro, que vos lo mordías y tenía liquidito adentro. Era un asco. Sí, sí, sí. O sea, horrible, horrible. Incomprobable, además. Qué mierda era ese liquidito. No, por algo lo dejaron de vender para mí. Qué asco. Para mí era veneno. Sí, sí. Era plástico. Plástico derretido. Bueno, estas cositas así medio que también se vendían en kioscos. Tipo el yo-yo es re de los 90 para mí. Uh, el yo-yo. Y después... El yo-yo. Sí. El yo-yo. El yo-yo. Y después había uno que era como una especie... Uy, pampernic. El pampernic nos están mostrando en Twitter y nos quieren hacer llorar. Hoy es la decisión que tomó la producción, es hacernos llorar en vivo. Igual cuando murió, porque yo no llegué a pampernic. No, pero ¿qué tienes? 14 años, dale. Si llegó hasta los 2000s, llegó, ¿eh? Bueno, ni recuerdo. Yo era un jovencito. Lo que pasa es que cada vez había menos. Pampernic, le decimos a... Tenemos muchos oyentes en Tenial, así que... Muchos oyentes en Tenial, así que hay que explicarles. Pampernic era el McDonald's Nacampop. Era el McDonald's. Que había en esa época. A mí me pasa que yo vivía hasta los 15, ya lo dije muchas veces, así que lo voy a repetir, no importa. O sea, el público se renueva. El público se renueva. Yo hasta los 15 vivía en Palermo. Sí. En Palermo ya era McDonald's por todos lados. McDonald's y Barger. Claro. Entonces como Pampernic, no, ni idea. No, claro, yo era del oeste. Hasta el 99, ¿viste? Yo te dije, finales de los 90s estaba, estaba. Nunca fui a un Pampernic. Sí, sí. ¿Nunca fuiste? No, te puedo creer. Nunca fui a un Pampernic. Finales de los 90s y chetaje, digámoslo. Hashtag, digámoslo. Es de... Digamos todo. Hola, Marilu. Chicos, no saben lo feliz que estoy siendo. Es nuestra consigna esta, amiga. Te amo. En Pamper hice mi cumpleaños y tengo de hecho el rinoceronte que me regalaron. ¿En serio? No. En mi cumpleaños, cuando vi en Quimper. Cocodrilo, ¿no? En Cocodrilo de Pampernic. La lagartija. Después, mañana le voy a sacar una foto. Uy, por favor. Sí, amiga. Muy espectacular. Ahí fue cuando arrancó a comer hamburguesas y no paré. Sí, sí. Fue nuestro intento. Ahí entramos, ¿no? En el mundo hamburguesil, gracias a Pampernic. ¿Fue como el primero, así, de todo este universo en estar acá? El primero argentino, digamos, ¿no? Que yo sepa. El primero argentino. Pero ya había acá. Hamburguesitas. Así, McDonald's. Creo que McDonald's está hace montonazo en Argentina. Creo, creo, creo. Pero puede ser que me esté equivocando, ¿eh? Sí, y Pampernic quebró porque empezaron a venir todos estos otros. Sí, olvídate. Que le cayeron Burger King. Y aparte, en los 90, ¿viste? Que pasó una cosita muy linda que es... Menem. Menemismo. Que hizo que vengan Wendy's, como vos decías, que llegó sobre los finales de los 90. Y lo empezaron a matar a Pampernic. Porque tenían los precios, los costos muy bajos, ¿viste? Que ellos tienen, se caracterizaban por eso. Y lo fundieron a Pampernic de esa manera. Mira, igual tiene una historia detrás, Pampernic, que algún día también contaremos. Tiene una historia detrás. Tiene una historia detrás. Quiero saberlo. Marilu, me interesa mucho este mundo de la comida, del alimento noventoso. Y sobre todo, como le dicen en España, de las chucherías, de las golosinas. ¿Qué otras golosinas encontraste en el día de ayer investigando? Estoy. Los Fizz. ¡Uh, los Fizz! La tirita de Fizz. ¡Qué 90! Es muy de los 90. Y la mielcita. ¡Uh! La mielcita. Naranjú. El naranjú, el naranjú. ¡Uh, 10 centavos! 10 centavos, Alianni. ¿10 centavos? Imagínense mi estómago, mi hígado. Y había unos naranjú que no eran de marca naranjú, que eran más finitos, que serían cinco. También muy del Conurba. Muy del Conurba. Muy del Conurba. Ay, me suena, boludo, me suena mucho. Si lo ves, te vas a acordar. Si lo ves, te vas a acordar porque es recontra de los novenos. En Navidad, los que se tiran los... Los Chasquibum. Los Chasquibum, boludo. Los Chasquibum. La estrellita. ¿Los pibes tiran Chasquibum ahora? Yo no... Hace mil años que no veo Chasquibum. Y ambos que tenés hermanas chiquitas. Sí, sí, nos dice Jan que sigue vigente el Chasquibum. Esta Navidad voy a tirar Chasquibum, aunque esté sola y aunque no se pueda festejar, voy a estar en mi casa sola tirando Chasquibum. Sí, sí, qué lindo, qué linda sensación. El Chupetón, que es una paleta. Ese no me lo acuerdo. Ese no me suena. Ese no me suena. Ah, la paleta de colores. La paleta que es tipo el pico dulce, después lo mejoraron en el pico dulce, pero el Chupetón era una paleta enorme. Es gigante. La de Kiko. Era buenísimo, era como lo más cercano que teníamos a la de Kiko. Es verdad, boludo. Era el pico dulce en paleta. Exacto, era muy bueno. Era muy bueno. Y me acuerdo que salió el Push Pop en un momento y fue una revolución tipo 95. Con razón teníamos tanta carie, boludo. Claro, a mí me faltan como siete teclas. La carie en red de los noventa. Le echo la culpa a Menem por eso. Mirá, ahí está un paletón para que disfrutes en twitch.tv barra citricaradio. Qué rico, boludo. Qué manera de comer porquería. El alfajor toque 25 centavos, que en la propaganda el viejo decía 25 guita. El toque, boludo. Te compras un toque por 25 guita, decía el viejo. Esa es una expresión antiquísima. Pato, el toque, el bomboncito toque. Sí, y el alfajor, no. No, el chocolate, había un chocolate, salía un peso, me acuerdo, chicos, patente. ¿Cuál, del toque? No, era muy parecido, no me acuerdo la marca. Había muchos chocolates, proliferaba mucho el chocolatito. El pedacito, el bomboncito. El bomboncito, uh. El capitán del espacio, yo vivía en Quilmes, lo conocí en los 90 allá. El original. Pero el triple, era triple chocolate, chicos. Solamente, qué rico, boludo. Salía a 50 centavos, mi papá nos lo compraba, tipo, todos los viernes, si hacías la tarea, bueno. Era un premio. Yo mentía, pero... Uh, qué bien, vos mentías que lo habías hecho. El tercero casi me llevó, si es casi repito, pero bueno. Eso es muy, también, de los 90. Clarita dice esto, esto es recontra, re de los 90. Sí. Eh, la, bueno, primero tener fotos impresas, ¿no? Eso es ñablo. Uh, y ponerle stickers a la foto. Eso, eso dice Clarita. No, te amo, Clarita, sos una genia. Ponerle stickers a las fotos. Sos una genia de los 90. Es verdad. Yo tengo un montón de fotos arruinadas por mi madre, donde estamos, ponele, no sé, en San Luis, y todas las fotos dicen... Las expresiones. Sí, boludeces atómicas. Bueno, pará, también vamos a explicarle a los centeniales. Sí, no saben esto. Antes las fotos venían en papel, no eran digitales. Las tenías que imprimir. Claro, se imprimían, o sea, era arroyo, y vos las llevabas a revelar a una casa de fotografía, y solamente podías tenerlas ahí, como en papel, papel foto, por supuesto. A ver. Y existían... Sí. ¿Qué? ¿Yanchu? Uh, Spy Girl. Spy Girl, bien noventas. Bien, continúa, amiga, con esta cortina. Y existían unos, o sea, vos te podías comprar unos stickers, que también las vendían en las casas de fotografía, que eran como, justamente para las fotos, y eran como los globitos de expresiones o de pensamiento. Sí. Que decían cosas graciosas. Entonces vos las ibas poniendo en la foto, que parecía que las personas estaban o pensando, diciendo esas cosas. Sí. Y medio que cagabas la foto, porque siempre hacías quedar a alguien como un boludo en la foto. Sí, total. Pero era genial, hay que decirlo que era genial. Era genial. Yo ahora las critico, esos stickers, pero en su momento me causaban, me entretenían un montón. Sí, a mí me encantaba pegar los stickers. Está buenísimo. Sí, era buenísimo. Porque éramos la familia ahí, la fotito de la familia, y vos le ponías a uno que decía, uh, ya llegó este, otra vez, o cosas así bien, boludo. Juanfe. ¿Qué dice? Ey, boludo, el juguito Hi-C. Ah, el Hi-C. Yo cada vez que tomaba el juguito Hi-C, quebraba. Uh. O sea, me caía. Para el culo. Me hacía mierda, pero qué. Horrible. Qué noventa que era el Hi-C, el chiquitito, que además venía chiquitito también. También venían chiquitos, ¿verdad? Que había de naranja y de manzana. Jugos noventas, el más noventas me parece, creo que con esta te redoblo la apuesta, el Carioca. El Carioca, por favor. También es muy del Conurbano, quizá. Quizá también es muy del Conurbano. Quizá es muy probable que sea muy del Conurbano. O sea, mi padre vivía en el Conurbano, pero ella era una niña de Palermo. Claro, claro, amiga. No, pero está buenísimo esto, porque así vamos completando el álbum de los noventa con todo esto. O sea, ¿te acordás de la cuatro? No. ¿No te acordás de la cuatro? Me suena igual. No, la de pomelo, la gaseosa de pomelo. Ah, por supuesto. Claro. Por supuesto que me acordé de la cuatro. Pero ahora no la hacen más tarde. La crush. La crush. La de naranja, la crush, que también tenía de pomelo, después más adelantado. La Fanta, que estaba Fanta, Mirinda y crush. Exacto. La crush era la mejor. Pepsi Twist. La Pepsi Twist que venía con gustito a limón. Que yo no sé por qué la sacaron, porque yo era fanático. Era enferma de la Pepsi Twist. Me encantaba, me encantaba. O sea, en mi casa se compraba Pepsi Twist. Yo en el kiosco del colegio, ¿viste? Que ibas con dos pesos que me daba mi vieja, me compraba un montón de cosas. Un pebé, te salía 50 centavos, chicos. O sea, para los centenials, no la deben poder creer. Los centenials deben estar enojados con sus padres por no haberlos procreado antes, me parece, en este momento. Sí, sí, sí. Las monedas de 5 y 10 centavos son re de los 90. Sí. Y te comprabas de todos. Con una moneda de 10 te podías comprar algo. Con una de 5 también. Vos con un peso, un peso 50, ibas a un kiosco y era millonario. Así es un desastre. Te comprabas bolsas de caramelos, chocolates, chicles. Te comprabas lo que sea con un peso en el kiosco. Lu, ¿qué te acordás de ese menú? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? A mi juego me llamaron. A mi juego. A mí siempre me dan dos pesos. Entonces iba el kiosquito del colegio, todavía iba al colegio de... Que había billete de dos pesos, aclarémosle a los jóvenes que no saben. Había billetes de dos pesos. Iba al colegio todavía al de Monjas, al de Quilmes. Sí. Increíble. Increíble que haya salido de un colegio de Monjas esta chica, ¿no? No lo entiendo. Lo único que no las van contentos es cómo no la hicieron lesbiana. A Lu le falta ser lesbiana y eres la perfecta estudiante del colegio de Monjas. Lo único que falta. Pero no, ahí creo que supe, capaz me fui a tiempo, no sé. Claro, es verdad, no hiciste todo el colegio. O no. O tardaste, o te fuiste muy temprano. Claro. Bueno. ¿Ibas con esos dos pesitos? Me daban, yo me pedía y siempre pedía lo mismo. Y ya el chabón me tenía preparado la bolsa de subú de los que venían los grandes. O sea, la bolsa de subú me refiero a los caramelos. Es una genia, mi amigas. Es tan tierna de haber sido de niña. Sí, sí, sí. Tan tierna. Y toda vestidita con el seguro del uniforme del coso de Monjas con las dos colitas. ¡Linda! Monito, camisa beige, bonito, medias y una cuarta. Ay no, está arriba. Bueno, y me daban, o sea, y siempre me pedía un turrón. Sí. Un alfajor y todo lo que quedaba de caramelos. Todo lo que quedaba de subú. Lo quedé. Todo, o sea, todo. Y yo ya me lo tenía preparado porque siempre pedía lo mismo. Era el menú. O sea, era tipo, voy. Claro, como ahora. Como ahora cuando vas acá con Gustavo, acá en la esquina, él también tiene preparado tu menú. Bueno, para que te abro, mi tío. Yo todavía me agarro. Porque si no te voy a tener que ir y venir a todo lo que quieras agarrar, así que agárralo vos. Exacto, agárralo directamente vos. Y cuando estuve en Independiente, no me mudé Independiente, voy a mostrarles la golosina que comía ahora por Twitch. Uy, uy, mirá ese chupetín de las Spice Girls, el Fantasy Ball. Me muero de chupa chups. Qué rico que era. Espectacular. Twitch.tv, la gente de los 90 se va a emocionar. Las Spice Girls fueron un suceso. Un hito. Un hito tan importante, tan grosso, tan grosso que, como los Backstreet Boys que estamos escuchando ahora de fondo, que hacían chupetines con las caritas de las integrantes de las Spice Girls. Ese chupetín era muy rico. Era muy rico. Era muy rico. Tenía un chicle en el medio. En Independiente, redoblaron la apuesta, ya estaban en Independiente cuando comía estos chupetines y había máquinas. Las máquinas para comprar, eran con monedas, chicos. O sea, las ponías y elegías F1 y te bajas. O sea, ¿se acuerdan de las máquinas? Sí. O sea, les podía aparecer el kiosco, era espectacular. Claro, cuando vinieron las máquinas era porque todavía las monedas te servían para comprar cosas. Espectacular. El chupachups de dulce de leche también. No sé si era. Ah, no lo acuerdo ese. No, no era de chupachups, pero era así y era de dulce de leche también, era un noventoso. Qué lindo. Y metiendo dulce de leche. Y este recorrido musical que hacemos de fondo mientras hacemos el recorrido golosinero me hace pensar en eso también. Los Backstreet Boys, re de los noventa. Después salieron un montón de bandas como los Five. A mí me gustaban los Five. En verdad no es que me gustaban, pero los toleraba más. En Sync. En Sync después también. Quiero decir una cosa igual, voy a decir algo. Me van a verdear. Pero quiero decir que de los Backstreet, más allá de la nostalgia hizo, quiero decir que el tema y el videoclip de los Backstreet Boys de Everybody Rock es, chicos, o sea, es espectacular. Más noventas que eso no vas a encontrar. Pero además hoy me decía gustando, a mí me parece un videoclip espectacular y un temón. O sea, me encanta Everybody más allá del chiste. Sí, no. Mirá, y sobre el final de los noventa aparecía e irrumpía Britney Spears, que fue también un suceso. Un suceso. Un suceso. Ya a finales de noventa fue Britney, mirá. Sí, a finales de los noventa. Bueno, el potro Rodrigo, ¿no? El potro Rodrigo, Gilda. Ahí tenés. Ricky Maravilla. Uy, qué lindo. Por favor. Qué emoción, boludo. Ya, ya, como... Qué emoción. Estás muy... Johnny Allen. No, bueno. No, no. No. Johnny Allen. Power. Johnny Allen es de los cuarenta, boludo. Qué de los noventa. Qué lindo que era, boludo. Que la vuelve loca. Que tendrá el petiso que la mujer la vuelve loca. Qué petiso ese, ¿eh? Qué pitufo ese, diría Crónica. Qué lindo, chickens. Qué emoción esta consigna del día. Como verán, podemos hacer un programa ininterrumpido de acá hasta el final hablando de esto. Y va a ser un hit. Y va a ser un gran programa. Me gustaría que la gente que vivió a los noventa nos digan qué cosas son tan de los noventa. Pero también me interesa que la gente que no vivió a los noventa. O sea, todos los jóvenes que escuchan este programa y que no vivieron a los noventa. Porque recordemos, gente que nació en el 2000 tiene 20 años ahora. Mi hermano. Por ejemplo, no tienen vergüenza, ¿no? Y no vivieron a los noventa, pero quizá tienen preguntas para hacer. Es verdad. ¿Cómo hacían tal cosa? Exacto. ¿Cómo hacían tal cosa? Chicos, en los noventa no había celulares. No, ni computadoras en verdad, popularmente. No era popular que haya computadoras. No, 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 no. Bueno, el ICQ igual es muy de los noventa. Finales de los noventa, exactamente. Yo tuve ICQ. Que hacía, oh, oh. Cada vez que te llegó un mensaje o te conectabas, no me acuerdo. Yo ya llegué al MCN. El ICQ era muy bien. Después vino el MCN. Pero me acuerdo que iba lo de mi tía. Sí. El ICQ es un chat, le decimos a la gente que se perdió a los noventa. El MCN también. Capaz que igual los centenials tienen un poco de idea que es el MCN. Sí. Bueno, el MCN es el WhatsApp de aquella época. Y el ICQ era anterior. Anterior todavía. El ICQ era, fue como el primer boom de, uy, se puede chatear con gente que no está con esa persona y escribir. Era como muy loco. Y tenías un código que era en números. Tu usuario era un código en números. No era un, ponele Agustina o Pato. No era así. Claro. No era así. Y yo me, ay. Uy, mirá esto. Estamos viendo Everybody de los Backstreet Boys. Mientras escuchamos. Mirá que leí. Sí, nada que ver. Nada que ver. Pero recontra por ahí. Es recontra por ahí. ¿Sabés qué? Había un montón de bandas que se extinguieron. Bueno, pero sigamos. No, eso, me encantaba ir a lo de mi tía, que mi tía chateaba en el ICQ. Mi tía tiene muy pocos años más que yo. Sí, jovencita. Sí, tiene 4 o 5 años más que yo. Y me encantaba. Me encantaba ir a su cuarto y la miraba y ella toda chateada. Chateando y recanchera. Yo siempre quise ser como, tipo, tener su edad. Sí, mi hermano era, en este caso, tu tía, con él, en mi casa. A él le gustaban mucho las compus y yo lo volví a loco para yo poder participar también de esa movida. Claro. Él en ese momento empezaba a consumir estupefacientes, como habíamos dicho, y siempre lo cuenta en familia y todo. Él fumaba y miraba en el reproductor de música, viste, de la compu, el Windows Player, que te tiraba unas formitas mientras estaba la música y él se quedaba horas mirando eso. Horas mirando eso. No, 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 no. Horas. Qué lindo. O sea, estaba bueno. Era barato el entretenimiento. Estaba recopado lo que consumía. Estaba recopado. Hoy en día un pibe no se entretiene viendo eso, ni loco, porque tiene en su propio celular el acceso al video y lo que se le cante. Mirá qué lindo es esto. Un alto videoclip. Para mí es uno de los mejores videoclips que se han hecho. Impresionante, impresionante este viaje en el tiempo, chiquense. El símbolo. Me tiran por acá una gran banda de los 90 que solo existió para los 90. Después de los 90 y antes de los 90 no podía existir el símbolo. Después vamos a escuchar. A ver esto. ¿Y esto qué es? No sé, pero vamos. A ver. ¡Le ven a loco! ¡Uh, boludo! Fiesta de séptimo grado esto. Esto es fiesta de séptimo grado. El meñadito y todas estas cositas. Muy asalto. Muy asalto es esto. Muy asalto. Los chicos no saben qué es un asalto. Para ellos piensan que estás afanando, digamos, que los querés afanar un asalto. Pero asalto se le decía a las juntadas. Sí. Antes. Matiné. Matiné. Matiné, asalto. Sí, muy bueno. Qué lindo. Bueno, Juanfe dice... Matiné igual es más de los 2000, ¿eh? ¿Matinés más domiloso? Más domiloso. Sí, fui a Matiné y... Y fuiste a los 2000. En los 2000. Muy bien, bueno. Mara mía, perdón. Juanfe dice... Y fue de los 90 cuando mi abuelo me llevaba a la cancha de Platense. Y te daba el vuelo te daba el vuelo. Me lo imagino como... Me gustaría mucho retomar en esa época y verte a vos y a Lu juntitos estivo caminando de la mano de chiquititos. Yendo a comprar caramelo. Me da mucha ternura. Bueno, mi hermana Ana Montes, que hoy la vamos a entrevistar, está obviamente escuchando el programa. Y no es de los 90, pero manda una foto nuestra y con mi otra gran amiga Mané de hace 10 años y dice un trip al pasado entre escuchar el programa de Tutti y los 90 y esta foto que tiene 10 años. Qué lindo. Nos pusimos nostalgiques, chiques. Nos pusimos nostalgiques y nos fuimos a la mierda, la verdad, en la apertura, pero ha sido muy linda la apertura. Nos han llovido los mensajes y todavía no dijimos cuáles son las redes de contacto. Imaginate el hit de esta consigna. La gente puede responder, es de los 90 al 15 5 6 6 5 5 6 2 7. 15 5 6 6 5 5 6 2 7. Ese es nuestro WhatsApp. Y si no, también se pueden comunicar en cualquiera de nuestras redes sociales que son arroba citricaradio. Tenemos un canal de Twitch, twitch.tv barra citricaradio, donde también hay un chat en vivo, donde pueden chatear no solo con nosotros, sino entre vosotres, les oyentes de este programa. Hermoso programa tendremos por delante. Hablaremos de ambiente. Tenemos una entrevista con gente de Echo House, nuestras amigas de Echo House. Tendremos entrevista con Ana Montes, que ya la spoileamos en nuestra columna de literatura con Panchi Pérez Lense. Exactamente. Ana Montes, escritora de poco frecuente. Por ejemplo. Un gran libro. Estará hablando con nosotros y con Panchi en la columna de literatura. Hoy es una columna especial. Y hablando de los 90, hablando de los 90, si tenemos tiempo, vamos a tener un alerta spoiler bien noventoso, amiga. Bien noventoso. Bien noventoso. Quizá les jóvenes no tengan ni idea, pero hubo un anime que la rompió toda en su momento y que fue Sailor Moon. Muy de los 90 tener el disfraz de Sailor Moon. Muy, muy de los 90 tener el vestidito de Sailor Moon como disfraz en tu casa. Re contra. O de las chicas superpoderosas. O sea, no podías no tener esos dos disfraces si no eras de los 90. Si eras una chica cheta de Palermo que se podía comprar disfraces que no eran tan baratos, esos dos disfraces no podían faltarte. Qué lindo. La verdad, llenos de nostalgia, nos vamos a ir hacia el puntapié musical inicial de este show radial. Y Ann Soler tenía la intención de hacer un programa temático de los 90 en cuanto a lo musical. No sabemos si se lo va a permitir el poder, el poder real. Por lo pronto empezaremos con verano del 92 de los piojos. No, esto no. Esto es que ves, ¿no? Esto es que ves cuando me ves de divididos. Ah, bien. Pero quédense tranquilos que verano del 92 sonará. Vamos, vamos, vamos con divididos. Bien noventoso.